Juan Manuel Robles, además de ser un gran escritor de ficción y un gran cronista, viene escribiendo desde hace varios años columnas de opinión, sobre todo en el semanario Hildebrand en sus trece. Una interesantísima selección de estas columnas han sido reunidas y publicadas en un libro, Polarizados, columnas de opinión en un país impune y sin memoria, publicado bajo el sello 6 barral del Grupo Planeta. Justamente sobre este libro, conversé con Juan Manuel hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles que nos pueden seguir en Instagram buscándonos como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver esta y otras entrevistas más, pueden buscarlos en mi canal de YouTube, buscándome como Carlos M. Sotomayor. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Juan Manuel Robles, aquí en Letra Capital. Hola Juan Manuel, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla a propósito de la publicación de tu nuevo libro, Polarizados, columnas de opinión en un país impune y sin memoria, que ha sido publicado por el sello 6 barral del Grupo Planeta. Exactamente, es el mismo. ¿Cómo estás Juan Manuel? Bien, muy bien, contento de hablar contigo de nuevo y de publicar y de volver un poco a la publicación, al ambiente literario, al ambiente de las librerías, a la circulación del libro. Bueno, yo quería empezar un poco la conversación preguntando un poco, digamos, cómo se va gestando este libro. Este libro, por supuesto, recoge una serie de columnas de opinión publicadas en el semanario, Gilebran en sus 13. Pero, digamos, cómo surge la idea de reunirlas, ¿no? Y cómo fue el proceso, digamos, de selección de las mismas, ¿no? Sí, bueno, las columnas fueron saliendo durante los últimos años, en verdad, pues, un poco, cuando ya eran una cierta cantidad, me dije, bueno, pues, podría ser una buena idea sacar un libro de columnas. Las columnas tienen, casi todas las columnas son de Gilebran en sus 13, pero hay algunas de otros medios, ¿no? Hay como algunas, unas cuantas, ¿no? Y claro, en realidad, pues, cuando se te ocurre la idea, que a mí me gusta porque, pues, yo soy, digamos, hay un tipo de escritor que escribe columnas, así como hay un tipo de escritor que es, este, que trabaja en culturales, o, en fin, digamos, puedes verlo, puedes verlo en España, en Argentina, en México. Por algún motivo en el Perú no se ve tanto. Eso es algo que podríamos, este, lo que podríamos pensar, pero... Yo lo que he visto de afuera, pues, este, me encantaba esta idea de leer un autor, leer sus novelas, leer sus cuentos, y luego, pues, por ahí su libro de columnas en las que, los que compendía una de esas cosas, que, que en realidad, que además era un acceso distinto al autor, que no siempre es accesible porque no es la misma gente la que te lee en la columna que la que te lee en el ámbito literario. Entonces, a mí me pareció interesante, ¿no? Y, de hecho, uno de los grandes referentes que a mí siempre me inspiró fue Javier Marías, que hacía cosas muy, 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 digamos, novelas muy personales, muy del pensamiento, muy de la intelectualidad y la palabra, ¿no? Y la, y, pues, este, y la palabra como palabra mental, además, no como palabra, este, musical, digamos. Y, y al mismo tiempo tenía sus libros de columnas que tenían un tono muy, muy a tierra, muy a flor de piel. Entonces, pues, cuando yo hice la columna siempre, pues, cuando ya había una serie de columnas, pues, para mí era como un, un interés personal, ¿no? Este, tener un libro de columnas, y no quería que pasara tanto tiempo como para hacerlo un compendio de artículos, estos libros gordísimos, ¿no? Pues, este, en que, pues, se mete de todo, ¿no? Quería que fuera, quería que tuviera algún, algún tipo de, pues, de, no sé, que fuera, que fuera fresco, que tuviera una selección. Y, claro, y lo más difícil, como bien, creo que ahí apuntas, es la selección, ¿no? Pues, estamos hablando de cientos de columnas, ¿no? Y uno no sabe bien qué material tiene, ¿no? Uno a veces es un mal DJ de sí mismo, como a veces digo, ¿no? Y, y, este, y, bueno, Planeta tenía interés de hacerlo, y aquí había una editora de Planeta, de las, no debe estar muchos años ahí, pero, digamos, yo recién la conocía, que es, este, Leila Saman, que es, eh, de venezolana, de hecho, ¿no? Y nos pareció interesante a Víctor Ruiz, que es el editor, eh, vamos, encargado, el editor principal, y a mí, que, pues, pudiera ser alguien con una visión, eh, de afuera, ¿no? Eh, este, que permitiera, pues, este, como, como mirar de un poco más allá, tener un poco de perspectiva para, para mirar, eh, los textos y seleccionarlos, ¿no? Creo que, eh, igual, igual, cuando, cuando hubo, digamos, cuando estuvo la selección primera, pues, este, ahí uno mete su cuchara y dice, no, tiene que estar este texto, no quiero que ya esté este texto, ya no me gusta, pues, este, este otro, ¿no? Entonces, uno va haciendo, uno va haciendo una, una selección, y, pues, no, fue saliendo así, ¿no? Fue saliendo como, como, este, pues, de esta idea inicial que, pues, que Leila Saman, la editora, pues, hizo, ¿no? Pues, fuimos depurando, fuimos poniendo y salió un texto, un libro, pues, no tan pesado, ¿no? Sí. Claro, pero, pero, digamos, es un libro muy interesante en el sentido de que las crónicas, digo, las, las columnas, eh, si bien, tienen esta, esta cuestión, eh, digamos que, por un lado, tocan temas coyunturales, por supuesto, pero también, pero al mismo tiempo, son, 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 más, más allá de la coyuntura, ¿no? Dice, uno, uno lee, yo leía el libro, hay, eh, columnas que ya había leído en Gilbert en sus trece, pero, pero que, 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 que resultan siempre vigentes, ¿no? O sea, porque tienen que ver justamente con la reflexión, con el pensamiento, y de hecho, otra cosa interesante del libro que, ustedes, quería preguntar sobre eso, es, es, este texto que tú haces, eh, a manera de, de postura, digamos, frente a, a la columna, ¿no? Es decir, eh, aquí quizás, lamentablemente, eh, la columna se le da a cualquiera, ¿no? Este, simplemente para que diga, ¿no? Cuando, en realidad, no, en la columna es todo un, un, un género, un arte que tiene sus particularidades, y tú, de alguna manera, expones algunas de ellas en este texto introductorio. Sí, correcto, yo creo, bueno, y eso, digamos, como escritor, en general, ¿no? Cuando, cuando voy a hacer alguna, alguna cosa, tú, tú sabes que yo he hecho ya algunos, algunos géneros, he hecho crónicas, ahí empecé, he hecho, publicé una novela, he hecho cuentos, y, 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 y siempre, siempre puedes hacer un respeto al género, ¿no? Quizás, el género que más irrespeto es la novela, porque, finalmente, pues, la novela está hecha para, para una especie de, o sea, como que sus bordes son más flexibles, ¿no? Son más irrespetables, ¿no? Pero, ¿qué géneros como el cuento, la crónica? Pues, me gusta, me gusta entender bien, o tratar de entender bien de qué van para, digamos, antes de escribirlo, ¿no? En la crónica, por supuesto, pues, siento que tengo muchas más cosas que decir sobre esos límites, sobre lo que creo que es una crónica, que en el cuento, que solo he hecho un libro de cuentos, pero, pero, digamos, también me gusta tener como ciertos, este, ciertas ideas, ¿no? Ciertas ideas de, ciertas ideas de respeto, ¿no? Y en la columna, pues, este, también, o sea, hay cosas que, pues, uno va descubriendo con la gente a la que lee, uno va entendiendo que la columna es, es pariente, es descendiente del ensayo, ¿no? Del ensayo, que es este género, de la subjetividad, ¿no? Del descubrimiento del yo, del yo ilustrado, tiene todo que ver con la modernidad, con la imprenta, con la idea de, pues, este, transmitir ideas como más soltura, ¿no? Con la idea de encontrar un espacio en el que, digamos, verdades, lo que yo llamo verdades a flor de piel, ¿no? Más allá, pues, de las grandes verdades, de los tratados, de las tesis, ¿no? Que tienen su espacio, tienen su lugar, ¿no? Yo creo que la columna también es un temperamento, es un, hoy creo esto porque siento esto, ¿no? Y claro, y ahí te sirve estar informado, este, saber mirar, en fin, hay una serie de cosas interesantes, y sobre todo, pues, escribir, que escribir es un arma de persuasión en sí misma, ¿no? Digamos, yo también en algún texto he dicho que, este, pues, no deberíamos confiar tanto en los escritores que escriben ideas, ¿no? En los columnistas escritores, porque los escritores tienen herramientas retóricas, este, para hacerlo, ¿no? Sin embargo, como te decía al comienzo, siento que no, digamos, yo tengo compañeros, colegas, muy talentosos, y no siempre utilizan ese talento para esta cosa, o sea, de repente no les interesa, no lo sé, pero lo veo menos que en otras partes, ¿no? A mí me encanta, pues, este, que la, que las armas retóricas de la palabra puedan usarse para transmitir una idea, para defenderla, o para compartirla, sobre todo para compartirla, ¿no? Porque la columna, y yo también lo creo, es, y tiene, tiene esto del ensayo también, que es un paseo que te invita a mirar las cosas de una determinada manera, ¿no? Este, oye, todo el mundo está diciendo esto, pero no te has puesto a pensar que esto es lo otro, ¿no? Entonces, eso, eso me encanta, y me parece que, ahí te das cuenta, como le decía a alguien en estos días, que las figuras retóricas, algo como la metáfora, el siming, son también ideas, o sea, cuando tú encuentras una metáfora poderosa, estás dando, pues, una idea, un argumento, ¿no? Digamos, esto es como esto, ¿no? Entonces, tú, como escritor, permites que alguien vea las cosas claras, y al ver las cosas claras, pues, tienes ventaja con quien argumentas sin poner las cosas tan claras, ¿no? Entonces, es algo que a mí me parece bonito, y a veces, como en coyunturas, en coyunturas como las que hemos vivido en el Perú, es algo hasta necesario, ¿no? Hasta, sí, sí, es, digamos, es importante, por lo menos, por lo menos para mí, en la pequeña trinchera que me ha tocado tener, ¿no? La pequeña, el pequeño espacio que pueda tener uno, ¿no? Claro, digamos, leer, en el caso de los lectores de columnas, pues, buscan, justamente, como tú dices, es una perspectiva que quizás uno no ha visto, ¿no? O no ha entrevisto, pero también, como dices tú, en ese texto introductorio, también incluso contrastar nuestras propias ideas, ¿no? Con las ideas del columnista, o incluso tú, vas más allá, incluso, y citas a Villoro cuando hace alusión, justamente, a la lectura de las columnas de su colega y con Patricia Monsiváis, ¿no? Como descubre ahí qué cosa pensaba él al leer al otro, ¿no? Claro, claro, como en tantos trabajos, pues, uno hace el trabajo por otros, ¿no? O sea, como en tantos oficios, pues, los oficios existen para hacerte un trabajo que tú no harías, ¿no? Es como una delegación del trabajo. Entonces, pues, así como el actor vive una vida en las tablas por ti, para que tú no tengas que hacerlo y solo puedas mirarlo sin todo el costo emocional, pues, este, el columnista, de alguna manera, hace ese, digamos, el trabajo, encuentra un curso de pensamiento, digamos, con sus referentes y con su cultura y con su mirada y con su lucidez, si es que la tiene, para que, pues, digamos, para darle un atajo a otros, ¿no? Para darle un atajo a otros, que creo que esa es la idea, ¿no? O sea, como invitarte a pensar por acá, ¿no? Porque creo que no hay que perder de vista este asunto de la invitación. Es una invitación, no es una imposición, digamos, creo que creo que ese espíritu cercano al ensayo hay que, pues, defenderlo y mantenerlo, ¿no? Porque es totalmente distinto, es totalmente distinto el dogma o la tesis que a veces se parece al dogma, o sea, digamos, cuando la tesis se vuelve inflexible, y eso pasa con los con las con las filiaciones demasiado destarudas, ¿no? Pues, pues, ahí es difícil que nos pongamos, que hablemos, incluso nuestro lenguaje ya no se vuelve el de que comparten idea, sino el sino el lenguaje que también se ve en las columnas del del escueleo, ¿no? Del oye, ¿qué te pasa? ¿no? Este oye, no seas ignorante, ¿no? Y creo que eso eso es lo contrario, por lo menos, a la columna que yo como como yo le entiendo, ¿no? Sí. Ahora que mencionas esto de digamos de 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 dar ideas, perspectivas nuevas, también pensaba justamente en 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 lo importante que a veces es para los lectores, pensando en los lectores, ¿no? no solamente leer un tipo de columnistas, digamos, ¿no? Para poder tener una mirada más amplia, pero tú tú incluso vas allá porque dices que incluso es interesante leer a aquellos columnistas que tengan ideas totalmente opuestas a la a las de uno, digamos, ¿no? Tú mencionas, por ejemplo, tus lecturas de de algunas columnas de Vargas Llosa o del mismo Montaner, ¿no? Este totalmente en veredas opuestas, pero que sin embargo sacas cosas de ahí, ¿no? O sea, y es más sencillo hablas de gente que también por estar en otra vereda sería impensado, impensable que te lean a ti y sin embargo tú has descubierto que que te leen con regularidad. Sí, eso yo creo que es lo que pues lo bonito de la de la columna y lo que a lo que puede aspirar uno, ¿no? Este porque finalmente esa forma de organizar, o sea, cuando hay esmero, o sea, el esmero a la hora de argumentar y a la hora de, digamos, demostrar una idea con una figura, con una metáfora, con un ejemplo, ¿no? Ese esfuerzo es difícil que un esfuerzo así venga del desprecio hacia alguien, del desprecio hacia quien te está escuchando, cuando hay esmero al exponer una idea hay por lo general esto que decía Sabater, que ha dicho Sabater, lo que decía el joven Sabater, que pues que el intelectual que a él le gusta es aquel que trata a los otros como intelectuales, ¿no? Entonces ese esmero pues tú cuando lo lees disfrutas en sí el acto estético, ¿no? Cuando uno lee algunas de las columnas de Vargas Llosa en la en la verdad de las mentiras, por ejemplo, ¿no? En en sus colecciones de ensayos uno ve esa digamos ese cariño, ese esmero por ir desarrollando una idea, ¿no? y también se ve el temperamento y también se ve pues obviamente cosas con las que no estás de acuerdo pero eso pues es noble, no, digamos es distinto a la digamos a la bravata que vemos en columnistas que defienden digamos ciertas cosas en estos tiempos, ¿no? A la provocación por la provocación, o sea bueno, yo ya me siento viejo cuando hablo de esto, ¿no? Ya estamos viejos pues pero la provocación que me gusta es otra, ¿no? O sea, si vas a ser provocador afila bien tus tus adjetivos, afila bien tus adverbios, afila bien tus figuras y tus símiles, ¿no? Pues eso a mí me gusta y por supuesto digamos otro para mí de los maestros de género es César Hildebrand, ¿no? O sea, de hecho no es tan conocido como tal vez debería serlo por sus columnas, ¿no? pero salieron salió su colección de columnas en el año en debate creo que fue hace unos años, ¿no? Y es un digamos es un escritor de columnas que maneja un montón de recursos retóricos y pues es un placer leerlo, es un placer como tú dices a destiempo también, ¿no? Y en estos juegos que yo creo que la columna tiene, ¿no? Decía ¿no? Decía decía Hildebrand acerca del RPP que RPP pues este pretende decirnos que es una radioequilibrada en realidad es una radioequilibrista, ¿no? Es ese tipo de cositas, ¿no? No sé, como que digamos Claro, digamos que hasta en la diatriba uno expone su nivel, digamos, ¿no? Si la diatriba tiene elegancia, tiene recursos estéticos, ¿no? Uno incluso, hasta incluso la diatriba contra uno puede uno disfrutarla, ¿no? pero cuando ya es la diatriba ramplona, simplista, de muchos columnistas, ¿no? A los que incluso incluyen hasta onomatopeyas tontas como jajaja, ¿no? Ya uno dice pues esto es otra cosa, Exacto, no lo había pensado, Carlos, qué interesante que lo dices, ¿no? Quizás como que el punto bajo de la utilización retórica o la flojera retórica es este jajaja, ¿no? El jajaja pues es como tú dices algo barato y que tendría que aparecer pues debido al texto elegido de la figura, yo te digo, una, un símil bien logrado digamos te coloca en el mejor lugar y es insuperable, ¿no? no necesitas un jajaja, sí, probablemente sea signo de los tiempos, ¿no? Entonces a mí me me pareció interesante, me pareció divertido, me he divertido mucho haciendo columnas, como pongo en el texto, es un género, es un texto ligero con mucha cabeza, ¿no? Y y y por eso por eso pues este quería quería hacer la la reunión, ¿no? Claro y bueno, algo que que de alguna vez ya has dicho en la conversación pero que también parece interesante volver a recalcar es justamente la la buena prosa que es justamente algo que también menciona justo César Hilder en este prólogo que lleva esta esta edición, ¿no? Y que es justamente lo que más escasea, ¿verdad? Si escasean ideas también escasea por el otro lado la buena prosa, ¿no? Sí, o sea, bueno, no te voy a decir sí, digamos, este, pues yo no no voy a hablar de mi propio trabajo pero yo sí creo que es cierto eso y sin embargo yo ahí sí iría un respeto al género, ¿no? Así como hay que encontrar una buena prosa para la crónica y hay que encontrar una buena prosa para el cuento, hay que comprar una buena prosa para la columna y creo que es algo que a veces los escritores que tienen la oportunidad de hacer una columna no siempre saben, ¿no? O sea, es lo que llamamos escribir bien o saber escribir como en cualquier género, no funciona si tú no encuentras una manera de hacerlo para el género, ¿no? lo que vas a hacer es algo que hace la mayor cantidad de gente que escribe contra la columna que es que comience a contar una anécdota sobre sí mismo, ¿no? Lo cual tiene algún sentido a veces pero no siempre, no siempre y también es interesante en el género que uno termina bailando con la coyuntura, ¿no? A qué me refiero bailando con la coyuntura es que estás cerca de la coyuntura, digamos, y a veces te alejas también, pero lo haces conscientemente, como cualquiera que hace una publicación, uno no no piensa solo en la publicación, uno piensa en la seguidilla de publicaciones que va teniendo, ¿no? Entonces me dice, bueno, ya hablé de esto la anterior vez, he hablado de otra cosa y ahora ya me voy a alejar de esto, ¿no? Pero creo que eso también en los últimos años y no creo que sea un requisito para ser un columnista, pero sí va pasando, que es que tienes más conciencia de eso, de la coyuntura, de lo que ocurre, ¿no? Y que ya no haces como había, hacía yo en algún momento y creo que bueno, hoy día voy a escribir sobre Ribeiro porque me da la gana. O sea, no, no tiene, digamos, tienes que tener un ancla, aunque sea el ancla barata del efeméride, pero, ¿no? Este, me pasó, por ejemplo, con una columna sobre Vargas Llosa en ya que ya quería escribir un montón de cosas que yo pensaba de Vargas Llosa, ¿no? y dije, pero bueno, no voy a sacar esto de la nada, out of nowhere, o sea, ¿no? Este, ese es un pensamiento editorial, ¿no? Y, este, y recuerdo que lo saqué un viernes en que justo iba a estar en el EJFestival, ¿no? Era el viernes su presentación, entonces fue, fue como divertido, ¿no? Este, esos criterios también son interesantes, o sea, como, digamos, a mí, a mí me gustan los géneros literarios, periodísticos, y creo que la columna es uno de ellos, y la crónica es otro, me gustan porque al haber sido periodista yo, pues, también juego con el asunto de la publicación, ¿no? De lo real, ¿no? Cosa que en otros géneros, digamos, opera distinto o funciona menos, ¿no? Digamos, cuando te hablo de la ficción, ¿no? Pero en esto sí, en esto sí hay una cuestión de, si te metes en esa retórica, que es una retórica en realidad, ¿no? Esa forma de acercarte a un lector posible y, pues, es interesante, es interesante tener el conocimiento también, este, periodístico para ser, para ser columna, ¿no? Claro, un poco para terminar, es verdad eso de, digamos, la, digamos, el pretexto noticioso del ancla que dices, ¿no? Y también es interesante digamos, en tu caso, la, el amplio registro de temas que, sobre los cuales abordas, ¿no? Que van, digamos, de la política hasta el fútbol, ¿no? Y pasando por otra serie de temas. Sí, bueno, uno finalmente, eh, un columnista a veces hace lo que, lo que Margario Leonegri llamaba la miscelánea, ¿no? Este, que es un poco de todo, un poco, finalmente, el, el columnista, el periodista en general, tendría que ser, ante los ojos de un lector normal, un hombre culto, eh, y cuando digo un hombre culto, no me refiero a un hombre erudito, necesariamente, pero me refiero a un hombre culto en el sentido que es alguien que te puede sacar algo bajo la manga, finalmente para eso sirve la cultura, o sea, la cultura no nos, no nos llena de nada material, pero sirve para, o sea, finalmente, como, como pongo en algún lado de ese texto de presentación, ¿no? La columna tiene algo de pasatiempo, ¿no? Entonces, este, bueno, hoy día, pues, este, ¿de qué vamos a hablar, ¿no? Y, pues, vamos a hablar de esto, ¿no? Porque tienes los recursos para hablar de varias cosas, ¿no? Entonces, que creo que es algo que los periodistas deberían tener en general, ¿no? Y, y, sí, bueno, a mí ya me gustan varios temas, y eso es lo importante también de la columna, es que uno no se, no se presenta como un experto, Entonces, no tiene esta, digamos, obligación de hablar con la verdad absoluta de nada, ¿no? Pero sí hay temas que, pues, son como bastante caros para uno, como el deporte, como la, la, este, como el fútbol, ¿no? Como la ciudad de Lima, por ejemplo, lo que también aparece ahí, como algunas, ¿no? Y, sí, digamos, creo que, creo que un columnista, pues, se pega, tiene sus fetiches, ¿no? Tiene sus, tiene sus fijaciones, y, y va armando ahí, pues, su propio, su propio universo, su propia tipote, sobre esas imágenes, porque la columna también es un, es un, da la oportunidad de, 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 colocar imágenes, ¿no? Imágenes, este, poderosas, compartirla con otros, ¿no? Por supuesto que sí. Muchas gracias, Juan Manuel, siempre es gratísimo conversar contigo, y nada, este, el libro ya está en librerías, yo lo recomiendo mucho, y, y esperemos, este, otra oportunidad para seguir charlando. Muchas gracias, Juan Manuel. Un gusto, Carlos, como siempre, y bueno, el libro está en librerías, como dices, y también para, los que no están en el país, está en, en Kindle, en Amazon, Kindle, y en dos formatos digitales. Por supuesto que sí. Muchas gracias.